Hola chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo y como habéis visto en el título, lo siento Lo he decidido esto porque no puede ser que aparte de mi merda de conexión que tengo Que sea entrar, encender la máquina mejor dicho y tener todo el menú lagueado de tanta gente conectada y de tanta gente agregada A todo el que me lo pedía os he ido agregando y ha llegado un momento que ya ha sido demasiado He agregado un montón, la mayoría por no decir todos me ha dejado muy bien Si no me equivoco he jugado con todos o con casi todos Y bueno, yo creo que he hecho bien en agregaros y jugar con todos vosotros Pero ya ha llegado un punto en el que mejor parar Porque ya es mucha gente agregada y cada vez vais a ser más los que me queréis agregar, los que me conozcáis Y va a ser imposible Así que he decidido esto por eso Va a ser... no sé cómo decirlo Me quedaré con unos... ahora mismo tengo 400 amigos, 400 y pico gente agregada Ojo a la coafil de ahora Y bueno, creo que lo voy a dejar en 150 amigos O 100, 150 Para que así como... se voy a decir que es como un sorteo Para que algunos, quizás A lo mejor os puedo seguir tener... os puedo... Podéis estar agregados a mí todavía Así como un sorteillo Yo iré borrando por borrar Y se quedarán 50 O... es que no sé No sé ahora mismo cuánta gente con la que suelo jugar se va a quedar Aparte también tenéis que contar que yo también antes De que todos vosotros me agregarais Tenía mucha gente Y ahora con esa gente no juego Yo lo principal Va a ser borrar a esa gente primero A la gente que no conozco Con la que ya no juego Y luego ya empezaré a borraros Y esto Es la mala noticia Pero ahora llega La buena noticia Chavales, la buena noticia Es que cuando quiera Por Twitter Voy a poner un tuit En el que diré Que necesito a alguien para jugar A Gonshu O al que quiera Y os diré Si queréis jugar conmigo Ponerme un comentario En el tuit Para... Para jugar conmigo Me ponéis vuestro ID Y apañado Y jugaremos Luego a lo mejor os borraré O no Depende Y hasta aquí este vídeo No lo toméis a mal Vamos No ¿ ¡Suscríbete al canal!